Hola chicos, un nuevo video por el canal y vamos también a Dacu. No sé qué es, pero miren, son un bebé tan mono, ven todo el colegio de mi casa, miren más. Todos esos detalles, pues chicos, no gastan mucho, pero mucho dinero. Pero bueno, vamos aquí, vamos a salir. ¿Vale? ¿Vale? Pues ya, para ver, para ver. ¿Vale? 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 ¡Vale! ¿Vale? ¿Vale? Es un chico, es un chico. ¡Esto, esto, esto! ¿Por qué me van a...? Es un codo. No quiero que se le puse un codo. Yo quiero Roblox. ¡Eh! ¿Por qué no puedo...? ¡Ostras! ¿Lo vamos a ir a comer? ¡Ven, ven! ¡Puedo quitarlo! ¡No sé! ¡A empezar a comprar...! ¡Ey, mi gatito! ¡Ven aquí! ¡Ven aquí, gatito! ¡Ven aquí! ¡No, no, 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 no! ¡Ven aquí! ¡Ven aquí, gatito! ¡Ven aquí! ¿No los hacemos? ¡Ven aquí de otra forma! y no la marca no tengo un peso y 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 me voy a meter al rompehuesos y y Javier donde tienes tu computadora que no puedas marcar y 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 porque te vi el nombre javi mira si no me ponen leyenda si no me ponen leyenda mira no se me van a matar un golpe creo que te mata de dos golpes no te mata de dos golpes no no ven no te mata de un golpe ven ay eso no es a ver las leyendas es ese que va caminando mientras está haciendo pesas mira aquí es este es este es este es este es este es este mira javi es este es este quítate javi quiere matar me estoy matando me quiere matar uno matalo 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 javi es imposible huye se llama doti se llama doti es este es este lo que es esta que es esta es esta mas ya ya es una m bat ya la las m ya la m Sí. Déjame. Eh. Ah, no, yo pensé que era tú, pero era muerte. Ya déjame. Déjame tú. Está murián. Me cago en el muerte. Me cago en el... 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 ¡No! ¡Quien seas! ¡No me maté! ¡No me maté! ¡No me maté! ¡Joder! ¿Qué funcionó? ¡Nos vamos! Yo ya me fui. Yo maté. El que lo fue a matar. 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 ¡No me persiguen! ¡No me pueden matar! ¡No me pueden matar! ¡Vale! ¡Voy a matar a todos los miserables! ¡No, pero nosotros estamos matados y no! ¡Miguel, sí! ¡Sí! ¡Sí, Miguel! ¡Miguel, en serio! ¿Qué es, en serio? ¿Con... ¿La bocina? ¡Una bocina! ¡Eso! ¡Eso! ¡Una bocina! ¡Ey, ya! ¡Ya! ¿Qué deciden? ¡Voy a acuarte! ¡No! ¡Nos Dios! ¡A por los tíos! ¡A por los tíos! ¡A por los tíos! ¡A por los tíos! ¡Ay, no siento Miguel! Es que no me piqué. ¡Corre! ¡Va por motillas! ¡Jurre! ¡Que me atreves! ¡Que me atreves! ¡Que me atreves! ¡No! ¡Porque yo aparezco así! ¡Yo no soy así! Y si nos vamos a otro juego... ¡Déjame! ¡Toma! ¡Toma! Vamos a llamar con Matías porque ya... ¿Por qué no estás aquí con mi hermano? ¡Eres un viejo respiado! ¡Llamazo! ¡Llamazo! ¡Hola Matías! Hola, vamos a hacer pesas. ¿Qué voy a hacer hoy? Miguel, ¿ya viste que me cambié el skin? ¿Y si nos vamos a ver esas tres? ¡Natu! ¡Dale! ¿Qué? ¡Dale! 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 ¡Vale! ¡Vale! Voy a saber si... ¡Eh, chicos! ¿Y si nos vamos a... ¡A dot... ¡Mii! A ver si Bút No, yo me senté 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 bút ¿Qué es? ¿Qué es? ¿Qué es? ¿Dónde estás? Espero que no seas... ¡Ah, sí! ¡El que quería! ¡Ay, mira! ¡Ay, mira que me llero! ¡Mira que me llero! ¡Me llero! ¿Qué? ¿Qué es esto? ¡Eh! ¡Esto no tiene cabeza! ¡Sí! Es que si te pones a tirar, mira, es que si te pones a tirar, te pones así, te deja sus cabezas. ¡Gracias! Muy bien, ¿verdad? Déjame estar salvando. Me estás salvando aquí con este juego. Videos de mamacitas. ¡Pare Miguel! ¿Qué? ¿Qué? Hay un voto y tenemos que ir a la gente. ¿Qué? 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 Quizás es, tú? No, Miguel! ¡Mira,���an! ¡Pare Cielo! De garran! ¿Qué? No, Miguel! Mirad, lo que me has tocado. ¡Pare Cielo! Lo saco sube un poco de peso. Voy a subir. Mira, 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 ven? Es por acá. Sí, mira, tienes que darle a este botón. Mira, a este. Tienes que darle a este botón. Mira, a este botón. A este botón. A este botón. A ver que está verde fuerte. Sale dinero. Pero, ¿qué nos sabía de esto? Creí que no iba a caer, pero le vi un cachazo y cayó. Apenas tienes un peso. ¿Qué necesitas? A ver, ¿qué sería más dinero? ¿Hacemos un montón de pesos ahí? ¿Qué hará? ¿Qué hará? ¿Qué hará? ¿Qué hará? ¿Dónde es que querías? ¿Ya lo sabes? ¿O estás preguntando? Llamando a la opción de ser cruz, por si tengo puntos en tu pie. ¿Por qué haría eso? Oye, ¿no? Yo hice una llamada de curiosidad. ¿Cómo que pasaría tu tiempo? Bueno, sí, sí. ¿Qué haría ser? Oye, ¿qué tal? ¿Qué tal? ¿Sí? ¿Ya te dice cómo que pueda? Vale, mejor ocurre hagas una máquina. ¿Qué pasa? ¿Qué está esperando? Mi skin costó un millón de robos. Mi skin costó un millón de robos. Mi skin costó un millón de robos. 2 3 4 4 5 7 9 10 11 15 15 15 15 15 15 16 25 27 28 31 Mira, mira, mira. ¿Qué quieres? ¿Qué quieres? ¿Qué quieres? ¿Qué quieres? Mira tu mase. ¿Qué es tu mase? Javi. Claro, sé por qué está aquí. ¿Y tú cómo lo manejas? Yo no lo puedo manejar. Por allá, Carita. Por allá no le caminan. Mira. Se le está recosturando. Ay, no, me caigo. Mira tu mase. Ay, voy a tuparte. Mira tu mase. Mira tu mase. Digo, papá. ¿Cómo le? Voy a tuparte. ¡Gracias! Gracias. 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 Mira yo! Pimp, pit, 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 pit. Eh! Se nos va mi avión, es mío. Que ella se nos va mi avión con calor calentón. Es duele así. Si, si se maneja, si me gusta que maneja, una vez. Buena, buena, buena. Vale, ¿qué ha pasado Miguel? Vale, voy a ir a chupar. Vale, señores. Vale, señores. Para empezar con. Y yo, mira, pongo mi coche. Mira, si sabes que puedes, aprieta la acción. Javi, ya no vas a salir. Estoy más lejano, mi caro. ¡Eh, no me pujes! ¡Eh, ayúdame! ¡Qué buena! Amiga, puede ir a girar. Adiós, bye bye. ¡Ay, ay, ay! Amiga, es una quejo. Vale, ya. ¿Qué? ¿Qué es lo que me gusta? 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 ¿Qué? ¿Qué es lo que me gusta? ¿Qué? ¿Qué? ¿No? Mira, ven. ¿Por qué me gusta? ¡No bate! ¡Déjame, no bate mi esposa! ¡Matea! ¡Déjame, no báme tus copias! ¡Ven, vea con este instruciado! ¡Matea! ¡Ale, déjame! ¡Matea! ¡Matea! ¡Voy a usar esto para apuntar el pie! ¡Ayúrame! ¡Javi, voy a matar a este! ¿Por qué me está matando? ¡Javier! ¡Javier, te odio siempre! ¡Tú me mataste una vez! ¡Catricio, carácter! ¡Com哈囉! Empieza a la gente Jonathan- ¡Catricio, ¿déjame? Fernando- ¡Avegu Jews! ¿Alguien Вот! Nada significa más que trabajo que te da seguridad social que garantiza tus derechos y garantiza la igualdad de Yemen histórica para garantizar los derechos sociales de los trabajadores del hogar. ¿Y si nos vamos a otro? A ver, yo me meto primero. A ver, yo me meto primero. A ver si tú te puedes metir porque a mí no me sale para meterse. A ver, yo me meto primero. A ver, yo me meto primero. ¿Tú qué vas a hacer, Javier? A ver, yo me meto primero. 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 ¿Dónde está? A ver, yo me meto primero. Eh, es que tienes que estar dando el tono. Que también te unes, ¿no? Vale, voy a llevar. Eh, que es mi, que es mi televisión. Eh, voy a ver, espérame, voy a cambiar YouTube, vale. ¡Oh, YouTube! Voy a apagar mi computadora, porque luego se me va dando. ¿Qué? ¡Joder! 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 ¿Dónde está? ¿Y cómo? Espera, déjame verlo de otra manera. Espera, déjame verlo de otra manera. ¡Toma! ¡Mira, mira! ¡Mira! 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 ¿Qué soy? ¡Mira! ¡El único YouTuber soy yo! ¡No, mira! Porque mi cam... Mira, visita mi canal. ¡El único! ¡A ver! ¿Quién tiene una camisa de YouTube? ¡Yo! ¡No! ¡Mira, mira yo! ¡Mira, yo! Espera, espera. ¡Mira! ¡Mira que tengo un... ¡Mira! ¡Mira la camisa de YouTube! ¡Mira, pero ponte la camisa! ¡¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está en esa camisa? ¡En bebés! ¡Mira, yo no la cuento! ¡Mira, una camiseta de mamero! ¡No la quiero! ¡Una camiseta de escona! ¡Y no! ¡Era, pero veinte! ¡No te beso por nada! ¡Por hacer nada! ¡Mira, no te beso por nada! ¿No crees que no era el cuerpo? ¿Dónde está? ¡Mira, miren! ¡Me puedo vestir de mal! ¡Mamá, te beso de mal! ¡Ponemos una camisa media! ¡Ponemos una camisa amarilla! ¡Y ponemos... ¡Pero que eres muy noob! ¡Espérame! ¡Deja un poco de eso! ¿Dónde está? ¡En bebés! ¿En bebés? ¡Sí! ¡Pare, me voy a poner las camisas! ¡A ver si hay un bebé! ¿Dónde está? ¡Ah, aquí está, está abajo! ¡Sí, aquí está! ¡Soy youtuber! ¡A mí todavía no tengo pantalones! ¡Yo soy... ¡Un oso polar! ¡Ya que soy! ¡Soy youtuber! ¡Soy youtuber! ¡No sé qué eres youtuber! ¡Yo soy youtuber! ¡Qué sé si tú! ¡Ah, ahí cama! ¡Ahhh! 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 ¡Soy tré! ¡Ahhh! 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 ¡Há! ¡Qué es esto! ¡Ahhh! ¡No sé! Mira, mira, mira. ¿Te invitan a mi familia? No, voy a hacer que te ayude. Espere, lléneme a mi familia. A ver, pero si no me la has enviado. Espera. ¡Oye, bebé! ¡Oye, bebé! ¡Oye, bebé! ¡Venga, quédate! ¡Oye, bebé! Espera. ¡No! ¡Toma! ¡Oye, te envié! ¡Ya te envié! ¿Y yo te envié a ti? Ya, ya te envié. ¡No! ¡Espera! ¿Te envié ya a la familia? ¿Dónde es a mi familia? No, vale, yo tengo una familia. Pero me voy a ir. Yo te sigo. Eso es más rápido. ¡Soy ninja! ¡Soy ninja! No me despegaste. Vale, te puedo recoger. Espérame. ¡Espérame! Espérame, espérame. ¡Espérame! 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 Quédate ahí quieto. ¡Espérame! 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 ¡Para aquí está mi casa! ¡Espérame! ¿Espérame, familia? ¿Dónde está? Ahora... ¿No te cago? Sí. ¡Mira qué santo! ¡Guau! ¡Hare cuándo! ¡No sé! ¡Espérame! 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 ¡Ahorita te iré a comer! ¡Mira mi mascotita! ¡Mira mi mascotita! ¡Oye! ¡No ten chenas! ¡Mira mucho! ¡Mira mi mascotita! ¡Ah! ¡Apera! 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 ¡Me dice tu mascotita! ¡Mato de más! ¡Oye! ¿Me lo cambio? ¡No! ¡Dallo! ¿Tú veras que estoy buscando un beguín pero ya te cambió mi grato? Ja, ja, y cama. Camino, tengo en un helado, ¿qué viven aquí? Y Javi. ¿Esta casa? Vamos. ¿Toneta? ¿Quién me mató? ¿Quién me mató? Sí. ¿Qué pasa? ¿Quién está? Mira, Donita. Mira, Donita. Ya te vi. ¿Eres muy noob? Mira, Donita. No grames en mi PC. No grames en mi PC. Ya a ver, ¿que? Perdón. Espera. ¡Eh! ¡Mi mascotita! ¡Eh! ¡Mascotita! ¡Eh! ¡Que te lo cambies por mi perro! ¿Por qué no te dejo una cama, un cuarto? Mira, te enseño mi casa, es por aquí. Vale, corre. ¡No! Porque luego jamás me lo vas a dar. ¡Jamás! ¡Eg er sí! ¡En e no! ¡Va a ver! Flexen! Ápa, mira! Það er, það er að í. Kiki, sama! Þú sé að hasta rúnar. Ég náma var í, var í, ég er, ég ég að fara á þetta. Ég var í. Ég var í. ¿Ve? ¿Va? ¿Dónde está? ¿Dónde está el parís? ¿Por qué hasta tu ti? Ahora, luego la voy a mi casa. ¡Ve a ver! Lo que no es. Tú se ha ido a mi casa otra vez. A ver, espera, déjate de cojo. No. Espera, déjate de cojo. ¡No! Sí, ya me voy. Ya me voy a mi casa. Sí, yo quería. Vale, mire, me voy a confiar. ¿Qué me vas a dar, Miserable? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 9, 9, 9, 11, 11, 12, 13, 14, 15, 15, 16, 17, 18, 19, 19, 20, 20, 20, 20, 21, 21, 21, Y ya a la vez. ¿Qué es lo que quiero cuando te va a la parada? Regresa, en la cartera por la corrupción. Y a la noche de atrima. Y te lo que voy a hacer lo que con el mundo. Algo que lo esté eno a la con los brazo. Paso. Sí, Miguel, encontré como unos alabates. Encontré una para gatos. Es una cajita de piru. Te voy a contar. Fíjeme, ¿cuál es esa? ¿Eso? No, yo tengo 61 y lo de colecta en mi casa. Espera, Miguel, es que las pequeñas. ¡A la piscina! Ah, sí, me costó los 39. Mira que mi casa está aquí, ¿no? Está muy loop. Vale. 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 ¿Qué me haces? Vale, no te lo hago, espero que estés por aquí Si me lo quitas, si me lo quitas, yo voy a ser que estaría Oye, ¿quién te cambia? Una, dos, tres ¿Qué? ¿Y qué cambia? ¿Y qué cambia? ¡No! ¡Toma! 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 ¡Se me fue! ¡Toma, poma, poma! Vale No me la verdad É. ¡Sí! É. É, ésta tú primero É, ésta primero tú ¡Ay, qué asco! Espera, déjame ver! ¿Dónde está mi gatito que está muy abajo? ¡Vale! ¿Dónde está mi gatito? ¡Gatito! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡No! ¡No! ¡No quiero perder mi mascota! ¡Vale, está bien! ¡Vale, pero está bien! ¡Acepta tú primero! Si no, no te lo doy ¿Pero si este arriesga? ¿O si no, no te lo doy? ¡No, dame! ¡No, pero primero tú acepta! ¡Porque si no, no te lo doy! ¡Suscríbete al canal! ¡No te grito! ¡No te grito! ¡No te grito! ¡Ya te grito! ¡No te grito! ¡Ya te grito! ¡Te doy mi huevo! ¡No, quiero agastito ya! ¡A ver! ¡Al ver! ¡Vete! 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 ¡Vete, Willy, pero! ¿Qué? ¡No quiero agastito! ¿Este? ¡No quiero agastito! ¿Y por qué? ¿Qué es gato? Porque me gusta agastito. Vale, te voy a agastir, pero... ¡No, no, no! ¡Ya dame! ¡Ya dame agastito! ¡Ya dame agastito! ¡Gato, que no me cargue! ¡Vete! ¡Gato, que no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! Y bueno chicos, aquí dejamos el video Solo vamos a hacer en cortes Y andan al gatito Porque como que se me trabo Así que Hasta aquí dejamos el video